Al parecer los seres humanos no somos responsables con nuestra madre naturaleza. El día de ayer en horas de la tarde, personas, yo quiero decir que de repente no tienen una mala intención, pero sí, es una muy mala intención dañar el medio ambiente. Le prendieron fuego a este lugar donde ustedes pueden ver, ahí había una gran cantidad de llantas en desuso, eso que se pensaba usar para defensivos precisamente, ya que estamos en la zona Isla Grande de Ruz Renavaque, y lamentablemente personas que no sabemos las razones, pero le prendieron fuego. Le prendieron fuego a este lugar donde ustedes pueden ver, ahí había una gran cantidad de llantas en desuso, eso que se pensaba usar para defensivos precisamente, ya que estamos en la zona Isla Grande de Ruz Renavaque. Cuando se queman los materiales de lo que está hecho la llanta, emana la dioxina y el furano, gases que ingresan por las vías respiratorias y la piel de las personas que se encuentran en los alrededores y atacan el sistema respiratorio, además de que también puede producir asma para las personas que viven alrededor. Estamos contribuyendo a la elevación, pues a la creación de los gases, del efecto del gas invernadero. Es una pena que todavía no creamos esa conciencia, no creemos en que el actuar del ser humano puede influir negativamente en nuestra madre naturaleza. Después nos preguntamos, ¿por qué tanta lluvia? ¿Por qué tanta sequía? ¿Por qué tanto calor? ¿Por qué tanto frío? Es que ¿cuándo vamos a aprender? Por favor, señores vecinos, cuidemos nuestra perla turística del Beni, cuidemos nuestro medio ambiente, no ocasionemos nuevamente daños, así como tengamos que lamentar después consecuencias fatales.